Parpadea dos veces es una película de suspenso con una duración aproximada a 1 hora y 40 minutos donde vamos a tener como protagonista principal a esta chica y tenemos a su mejor amiga Jess que viene a ser este otro personaje ambas son camareras y en esta ocasión van a estar trabajando para un evento especial pues de personas adineradas donde el host viene a ser este increíble hombre resulta que este señor al inicio cuando nuestra protagonista se estaba preparando para ir a trabajar ella estaba viendo una noticia en televisión donde este hombre se estaba disculpando con el mundo diciendo no perdón por las cosas malas que he hecho este prometo que voy a cambiar y además ya todo chido me he comprado una humilde isla donde allí estoy recibiendo terapia no tengo celular allá estoy completamente desconectado del mundo exterior les prometo que voy a ser una mejor persona y chalala ella desde allí vemos que le brillan los ojos con solo ver a este tipo y entonces cuando ya está trabajando en comenzando a trabajar en el catering service para el evento como tal su jefe le dice mira por favor no vayas a meter la pata no te pongas a charlar con el host ni con nadie específicamente con el host más tiempo del que deberías ya sabes que a lo que nos dan a entender este es un evento que se da cada año y ella ya había trabajado el año anterior y se había quedado charlando un poquito de más con el pues el que viene a ser el protagonista el tipo no tan bueno verdad y es como que si claro jefe como cree que yo voy a hacer algo así a lo que pues en realidad lo hace peor que el año anterior si nos dicen que el año anterior charló un poquito de más con él pues este año ella trae dos vestidos en su maleta y después de que el trabajo como que reduzca un poco la carga laboral ella le dice a su amiga Jess hey que quieres rojo o azul la amiga le dice pues que el azul entonces ambas bueno ella saca de su bolsa un par de vestidos y se cambian a escondidas para infiltrarse en el evento donde pues su objetivo principal es nada más charlar con el hombre y pues verlo con ojitos de corazón y sentir mariposas en el estómago y chalala esa era originalmente la intención de ella entonces de verdad se va con su amiga pasan desapercibidas hasta que pues la protagonista tiene un accidente quiebra unas copas obviamente todo el mundo clava la mirada en ella y oh vaya sorpresa el tipo, el protagonista este insecto se acerca a ella y le ayuda le brinda su mano este a la chica se le quiebra un tacón entonces se le quiebra al otro y le dice ay siempre quise hacer esto lo he visto en películas y chalala ahí vemos como que están teniendo una conexión y que el hombre le está prestando atención de más ella se supone que no esperaba algo así o sea como que si quiero chalar contigo pero que yo vaya a ser el centro de atención ante tus ojos durante todo el resto de la velada pues ay diosito verdad al finalizar el evento él le dice pues bueno nos tenemos que ir porque ya mi terapeuta me dijo nos vamos para la isla yo con mis amigos porque pues necesito este tiempo verdad ya saben de que pues él hizo cosas no tan agradables y por eso pues está tomando su tiempo en la isla nada más se presentó como para el evento y ya y ya pues bueno ni modo chao entonces ella se pone como loca con la amiga ay amiga viste me prestó atención y chalala a lo que el hombre dice se devuelve oye te parecería un poco extraño pero quieren las dos venir con nosotros y una persona razonable con sus cinco o al menos cuatro sentidos funcionándole que diría dios mío me voy a subir a un avión con un desconocido con personas que tampoco he visto en mi vida no gracias porque también tengo que trabajar no sé dónde estás a isla o sea todo es muy extraño gracias pero no gracias o sea hay mil y una razón por la cual esa la respuesta debió haber sido no definitivamente pero adivinen chalalala cuál será la respuesta de la chica sí y ella y su mejor amiga así con la ropa que andan con los vestidos el rojo y el azul suben al avión junto con ese tipo y las demás personas que pues se supone son amigas de este hombre y ella es como que bueno vivamos la vida yo lo y ajá yo entiendo de que muchas veces pues la vida nos pone situaciones de que uno es como que lo tomo o no lo tomo y cuando lo hemos tomado pues nos ha ido la mar de bien pero amiga este caso sí es de ponerse a pensar al menos unos segunditos se lo hubiese planteado pero no ella es como que sí estoy encantada y se sube llegan a la dichosa isla y el tipo le dice bueno cada quien prepárese luego vamos a ir a la piscina a cada quien le da una habitación y en la habitación de ella hay un vestido justo de la talla y es como que guau de mi talla y en la habitación de la par este donde se va a quedar su amiga Jess y también hay un vestido justo de la talla de su liga y ella es como que guau pero que hombre más preparado y la amiga todo el tiempo está como que no te parece sospechoso y ella le dice ay no son cosas de adinerados son cosas de millonarios nosotros como somos pobres no entendemos nada de esto así que ni le pongamos mente bueno pues podría ser verdad pero tampoco ay amiga como te lo explico como te lo explico esta mujer cuando se está retocando pues ve que en el tocador en el baño hay una como una fragancia entonces le se pone la fragancia y busca ver que más se encuentra pero en los cajones solo hay un labial como un gloss rojo y ella dice esto debe de ser de una bitch entonces lo siento pero tú perdiste la oportunidad ahora yo estoy con él como puede bueno ya no vamos a juzgar ya no vamos a juzgar entonces la mujer sale toda bonita junto con su amiga llegan a la piscina y pues cabe recalcar que hay hombres y mujeres que se supone que todos son amigos entonces este básicamente que se hace en esta isla beber inhalar consumir sustancias bailar dormir despertar comer beber inhalar lo mismo se repite el ciclo se repite al punto que ya ni siquiera recuerdan que día es entonces ya pues llega un momento en que uno dice ok está buena la cumbia pero todos los días ya estoy un poco fastidiada y el protagonista pues parece cada vez acercarse más a ella y como que parece que podrían llegar a ser una pareja ya le da sus besitos y chalala pero nunca tienen actos de personas adultas de uh 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 muy arrimados entonces es como que por qué me rechace que no sé qué será que él tiene algo será que es por su terapia y él siempre está como que me voy con mi terapeuta me voy con mi terapeuta todo es extraño pero para esta protagonista esta mujer todo lo ve maravilloso y el hombre acá le pregunta ¿estás bien? y ella sí estoy muy bien ¿estás bien? sí estoy muy bien ¿la estás pasando bien? sí la estoy pasando muy bien a lo que su amiga sí ya es como que amiga ya no ya por favor le dice primero no sé qué día es no sé qué estamos haciendo cuál es la intención en qué momento nos vamos a alargar de aquí segundo porque siempre nos está preguntando que si estamos bien que si estamos bien ya no entiendo nada yo ya quiero regresarme a mi casa y la protagonista le dice eres egoísta yo nunca he vivido algo así siempre ha sido mi sueño y ahora que lo tengo tú simplemente quieres que nos vayamos por tu egoísmo entonces la amiga sí se siente un poco mal pues porque como dije que ella siempre ha estado partiendo la madre que desde el inicio nos deja en claro que la protagonista está como que un poco enamorada de este tipo aunque solo lo ve pues en los eventos estos o por televisión y ajá entonces la amiga se siente un poco mal de que pues sí quizá pues vaya a ser la María del Mar o Marimar no sé cómo se llama eso los papeles que interpreta Talía donde la pobre al final pues por obra y gracias a Ares y Vito Santos se le cruza un multimillonario y ella termina siendo la señora de las lomas y le dice pues bueno ahora tú le estoy este causando yo problemas en el camino que el destino le está pintando bueno está bien perdóname amiga perdóname por ser una persona con raciocinio vamos a seguir acá hasta que pues ya las aguas se calmen y pues nos digan que ya vámonos o qué onda ok bueno entonces qué sucede pues siguen se levantan comen se droga alcohol duermen lo mismo piscina la 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 pero ya sí como que algo está actuando algo está sucediendo más extraño porque hay un evento y es que a Jess la amiga de nuestra protagonista la pica una serpiente que al inicio cuando ellos recién llegaron a la isla el protagonista le dice que hay aquí hay serpientes por todos lados pero lastimosamente tengo que mandarlas al cielo de las serpientes porque pues por mis empleados verdad no quiero ponerlos en riesgo pero extrañamente pues apareció una por cosas del destino y picó a Jess que sucede que esto hace que Jess tenga una situación que va a desencadenar todo lo podrido que hay en esta isla resulta sucede y acontece que recuerden que lo único que hay en la habitación pues la cama la ropa que llevan cada día y en el tocador pues la fragancia esa fragancia es para olvidar para olvidar todos los todos los eventos fuertes que hayan golpeado tu cabeza eventos fuertes que ya les voy a decir cuáles son pero ya se los pueden imaginar fuertes con todas sus letras en mayúscula pero ese llamémosle elixir esa sustancia tóxica que las chicas se ponen todos los días y por eso ellas no recuerdan algunas cosas que hacen como llega un punto en el que ellas están corriendo y cuando de la nada reaccionan y le dicen la una a la otra porque estamos corriendo pero como todos están tan drogados por voluntad propia en teoría pues es como que ah pues no importa seguro nos drogamos mucho y ya y siguen corriendo o hacen más tonterías o se van para la piscina siempre actúan de manera alocada pues de acorde a lo que han estado ingiriendo ¿verdad? pero obviamente siempre hay un antídoto y el antídoto ante esa sustancia que te hace olvidar cosas fuertes que te han pasado es el veneno de serpiente así que por eso es que el protagonista vive eliminando las serpientes que se encuentran en la isla pero cuando a Jess a la amiga de nuestro protagonista la pica esa serpiente pues ella aunque pues el veneno que le entra no es una alta dosis pues ella comienza a recordar todo lo que se la ha ido bloqueando desde que estuvo en la isla desde que llegó a la isla y acá es donde ella comienza a decirle a la protagonista de que de verdad aquí hay situaciones malas pero no le dan chance de que le explique qué es lo que hay en su mente ahora qué recuerdos han regresado sino que pues un día de la nada Jess desaparece cómo desaparece pues no se sabe la protagonista la recuerda y le dice a las demás chicas hey dónde está Jess y la chica le dicen quién es Jess solo somos nosotras no hay ninguna otra chica no sé de qué hablas y así queda como de que esto es una broma y aquí yo sí qué giro a la trama porque ya saben que a mí me gusta medio saber de qué va pero no al 100% entonces yo dije ay qué es lo que va a pasar secuestraron a Jess las otras son malas y le quieren ocultar que le hicieron algo malo lo que sea no me gusta saber al 100% como para sorprenderme de más así que nadie recuerda a Jess excepto nuestra protagonista y ella como ve que la situación está un poco turbia mejor no abre la boca preguntándole al protagonista de que dónde está su amiga porque por si acaso no la quieren barrar porque no está preparada para irse al cielito verdad ella no puede irse al infierno no se puede ir al cielito ok qué pasa que ella también comienza a recordar porque en un punto ella llega a buscar respuestas y llega como a una habitación donde está una señora un poquito loquita que es la de dígamele que la señora del servicio porque cada rato aparece por acá aparece por allá pero lo único que le dice a los protagonistas cada vez que se la cruza es conejo rojo o liebre roja depende del idioma en que vayan a ver la película y siempre le dice liebre roja liebre roja conejo rojo conejo rojo pero la protagonista no entiende y eso es la única manera en la que esa mujer se comunica en ese momento la mujer tiene una botella con un líquido verde y entonces le dice a la protagonista que si quiere beber la protagonista accede pero luego se queda impactada y le dice qué rayos es eso tan fuerte a lo que se entera de que es veneno de serpiente entonces ella es como que amiga por qué carajos me das esto y se va de la habitación pero esto hace que posteriormente nuestra protagonista vaya recordando las cosas que a ella se le fueron bloqueando y es que resulta que estos hombres entrada la noche cuando ya ella pues la fragancia que se ponen de olvidar y todo esto les está haciendo efecto abusan muy fuerte de todas las chicas por eso es que ellas siempre se veían como porque estamos corriendo y es que ya en su mente pues ellas corrían para pues escapar de estos hombres porque o sea ellas están usando sus cinco sentidos pero no recuerdan esto después eso es lo que sucede con con las sustancias estas que de hecho nuestra protagonista siempre que despertaba tenía tierra entre las uñas y ella decía pero qué carajos hice yo como para amanecer con tierra en las uñas y es que cuando abusaban de ella ella pues se lanzaba al pasto intentaba pues sostenerse para para alejarse y allí es la razón de por qué siempre se despertaba con tierra dentro bueno en esta parte de las uñas y ella queda súper impactada pero ya dices que obviamente esto yo no lo puedo contar verdad no puedo ir a decirle no policía por favor ayúden porque pues qué están haciendo en esta isla unas mujeres a las cuales se les subió voluntariamente a un avión las cuales llegaron a esta isla voluntariamente consumieron cosas voluntariamente no todas pero pues la gran mayoría cómo le vamos a decir a la policía de que por favor defiéndanos y qué le voy a decir a estos hombres si estos hombres son los que nos están haciendo mal no le voy a decir ustedes son unos hijos de la chingada porque pues pueden mandarnos también al cielito verdad entonces resulta que esta mujer se comienza a aliar con esta otra chica que esta otra chica pues al principio no quiere entender o aceptar qué es lo que la protagonista le está diciendo pero ella le dice que la verdad es que también como que siente que algo está mal entonces la protagonista le da pues del veneno y así es como poco a poco ella pues también comienza a recordar y quiere defenderse ante estos hombres así que a ella se les ocurre que qué pueden hacer para hacer que las otras chicas recuerden pues sin llegar y decírselo de buenas a primeras porque también sería un golpe muy fuerte y no se sabe cómo vayan a reaccionar y por lo mismo pues que no quieren que vayan y le digan a los hombres ustedes son unos hijos de la chingada no van a poder defenderse bien en su máxima capacidad verdad así que dicen hagamos tarde de tequilas pero sólo de chicas digamos los hombres se van a ir a pescar las chicas se quedan en la piscina y la mujer toma el líquido verde el veneno para serpientes y se los sirve dice esto es un shot de tequila y es un tequila especial entonces se la pasan consumiendo y consumiendo hasta que pues sí llega la noche y ya las chicas comienzan a recordar que se vuelve una masacre todas quieren obviamente defenderse de la manera más grotesca posible unas la gran mayoría se van al Valhalla al cielo pues porque los hombres ya entienden que ellas ya están recordando todo y otras nuestra protagonista la nueva amiga ellas si quedan vivas pero en el momento en que la protagonista intenta solucionar todo o al menos defenderse llega el protagonista y le dice ¿por qué no olvidamos todo? ya te he dicho olvidar es lo mejor hagamos las paces llevémonos bien empecemos de cero y es como que amigo de verdad después de todo esto de todo lo que nos han hecho usted quiere que olvidemos todo y vivíamos como si nada y de hecho él tiene como un asistente que las chicas también le dieron de este vino de este tequila perdón al asistente y ella vuelve a recordar que ella pues también vivió estas situaciones pero ella se enfada con la protagonista le dice es que ¿por qué carajos usted me hizo recordar? yo quería mantenerme en el olvido ¿por qué yo querría recordar todas estas cosas? de hecho se pone un poco loca y pues la chica también como que le dice intenta ayudarte pero tú no te dejaste bits así tal cual es el guión lo que le dice pues sí no se dejó ayudar que también pues hay que ponernos en los zapatos de esta chica o sea tantas cosas feas le dieron la oportunidad de olvidarlo y pues de ciertas maneras es entendible de que ella preferiría prefería vivir este olvidando todo lo horrible que vivió pero pues para no alargar la historia obviamente pues salen ganando a las chicas pero ¿de qué manera? ¿de qué manera? resulta que pues bueno el hombre este le dice que olvidemos todo y es como que amigo ¿por qué estás haciendo eso? la amiga esta intenta defenderla pero pues todo es un caos y cabe recalcar que la protagonista recuerden que acá en la isla no tienen teléfonos ni nada en un punto ella intenta ir a buscar la caja de los teléfonos y lo que encuentras una caja con fotografías y en esas fotografías pues hay personas con una bolsa roja que pues siempre le daban este regalo regalo de la bolsa roja de que pues en realidad era la fragancia esta para olvidar cosas y ella ve que hay muchos hombres que recibió esa fragancia que entre ellos está el supuesto terapeuta del protagonista que pues él era consciente de estas cosas malas que se hacían en la isla pero de igual manera prefería después de estar en la isla salir y simplemente ponerse la fragancia y olvidar todas las cosas horribles que presenció ¿verdad? aquí olvidé decirles que entre las fotografías había una de la protagonista dándonos a entender que ella ya había estado en la isla anteriormente pero gracias a la sustancia lo había olvidado y es por eso que la señora de la servidumbre le decía liebre roja porque anteriormente sus uñas tenían una liebre roja así que ella le voltea la situación al protagonista y le lanza le acerca él tiene como una una pipa un vapo no sé qué era exactamente yo con esas cosas no soy tan experta y cuando el hombre lo va a inhalar pues lo que inhaló fue de la esencia esta olvidadora la chica tenía un frasquito y le colocó dentro de la pipa esa así que pues la casa la villa esta se incendia ella sale con su amiga y también se lleva al hombre la amiga la nueva amiga le dice estás segura de lo que vas a hacer y ella le dice que efectivamente ese es el camino que quiere tomar nos lanzan a la escena final donde la protagonista está en el próximo evento que se hace anualmente pero ella ahora es la señora King la señora de el loquito ese de chavetado ella pues se la ha pasado dándole la esencia esa olvidadora lo ha podido amarrar está casada con él y de hecho también amenaza de cierta manera al terapeuta diciéndole que ella si lo recuerda haciendo que todos queden con el pico callado y pues allá quedándose con todo donde pues se entiende de que en teoría en teoría ya las atrocidades que sucedían en la isla pues ya no se van a llevar a cabo esperando que esta mujer ahora no se haya vuelto mal la verdad y así es como básicamente acaba la historia de dónde surge toda esta idea de crear el líquido este olvidador bueno pues el protagonista nos dice en una escena que él pudo olvidar cosas que a él y a su hermana le hizo un hombre cuando eran chiquitos probablemente pues abusos de una u otra manera pero abusos a fin de cuentas pero él quedó en un shock y su hermana y nunca más volvió a recordar eso pero su hermana sufre mucho hasta el día de hoy por lo que sucedió entonces él decía yo vivo feliz o bueno vivo tranquilo medianamente en paz porque yo no puedo recordar a ciencia cierta lo que sucedió pero mi hermana por no haber podido olvidar vive sufriendo día a día entonces a él se le ocurre la maravillosa idea de que perfecto sería todo si las cosas fuertes los shocks fuertes mentales que nos pasan en la vida se olvidaran el problema es que lo utilizaba para hacer cosas muy horribles y pues la verdad la película está bastante fuertecita si son de emociones sensibles pues si uno se queda como que diosito lo que les digo siempre porque nací en este mundo tan podrido si le llega a uno tocar fibras muy internas de nuestro ser pero está muy bien elaborada si hay cosillas que uno se queda como que esto como que no lo explicaron muy bien esto como que se quedó un poquito de lado como que al menos a mí me hubiese gustado que se profundizara un poquito más acerca del asistente del hombre y pues también nada más como que deducimos que se queda ahí quemándose y ya y me hubiese gustado más como que explicaran qué onda con los demás hombres que estaban en la isla que pues sí eran amigos y eran personas que aceptaban llegar ahí para hacer cosas malas pero al menos a mí a mí personalmente si me hubiera gustado que se profundizara un poquito más pero de cinco estrellas le voy a dar cuatro la recomiendo pues sí pero como dije que si son muy poco sensibles preferiblemente pasen de ella y eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima chai y y